Bueno que tal están amigos de Vox Crema, la información sigue surgiendo a esta hora de la noche y es que el presidente de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Esteban Paz, acaba de confirmar que Juan Luis Anango no estaría concretando su llegada a comunicaciones el día de mañana. Esto pues confirmaría que el delantero ecuatoriano se estaría convirtiendo en el nuevo jugador de comunicaciones. Escuchemos las palabras de Esteban Paz, el presidente de la LDU. Sigan la página de Facebook y recuerden darle like a estos videos. Hemos comenzado con el técnico para buscar de alguna forma concretar las distintas opciones pero también para poder concretar las distintas opciones tenemos que ver que van con algunos jugadores que pueden potencialmente salir. Lo de Juan Luis está por concretarse, él quiere salir de liga por un tema de contrato de largo plazo, es un tema, él quiere quedarse y nosotros queremos que quede y es un gran tipo, gran profesional, pero entendemos la parte humana y por eso estamos accediendo. Pero después evaluemos... Amigos de Vox Crema, prácticamente lo de Juan Luis Anango no está concretado. Deja en los comentarios qué te parece el regreso de Juan Anango sí.